En unos minutos, como ya le informamos, el próximo domingo vence el plazo, domingo por la noche vence el plazo para quienes tengan la intención de ser candidatos independientes a la presidencia. Tienen que manifestar ese deseo y posteriormente se abrirá un lapso de 120 días para que recaben 870 mil firmas en números redondos en por lo menos 17 estados del país donde deberán tener 1% del padrón de sus respectivos estados. Ya, de acuerdo con la información que tenemos, ya hay 11 personas que se han, o han manifestado esa intención, digamos que los más conocidos hasta ahora son Armando Ríos Piter y Pedro Ferriz, pero hay muchos más. Además está Carlos Antonio Minenza, empresario de Playa del Carmen y fundador de las autodefensas de Quintana Roo, Alfonso Trujano Sánchez, un empresario de Guadalajara, Wendolín Gutiérrez, abogado de la Ciudad de México, ex militante del PAN, también está Francisco Gerardo Becerra, empresario y docente. En fin, hay una lista y a la que habrá que agregar, no lo sé, pero probablemente habrá que agregar, pues los que se han manifestado en las últimas horas y que tienen pues una gran relevancia informativa a nivel nacional como el gobernador de Nuevo León o la propia Margarita Zavala. Para hablar de esto, de los tiempos y de las, pues, de las condiciones que tienen que cumplir los aspirantes a la presidencia, me acompaña en la línea telefónica el consejero del Instituto Nacional Electoral, Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Hola Benito, ¿cómo estás? Hola Pascal, muy buenos días, te saludo, con mucho gusto, Iger, que les escuche. Bueno, así que domingo en la noche es el plazo fatal para quienes tengan esta intención. Bueno, el día de ayer el tribunal emitió una resolución, Pascal, pero el que amplía ese plazo seis días más. Ah, de acuerdo. Es debido a que como consecuencia de los terremotos, del terremoto del pasado 19 de septiembre, se declaró una suspensión de plazos de cinco días. ¿Esto lo, eso lo, fue porque alguien lo solicitó, hubo una petición en ese sentido? Es correcto, hubo una, hubo un juicio que alguien interpuso ante el tribunal, y el tribunal le dio la razón en este punto, y por lo tanto los plazos, el plazo que vendría el próximo domingo a las doce de la noche, se envía por seis días más, Pascal. O sea, hasta el, sería domingo ocho, perdóname. Hasta el catorce de octubre. Catorce de octubre. Catorce de octubre a la medianoche, vence el plazo para quienes quieran inscribirse. Inscribirse. ¿Qué requisitos? Digo, sabemos que tienen que recabar firmas y tienen 120 días para hacerlo, pero ¿qué es lo que se les solicita de entrada al manifestar su intención de buscar este registro para aparecer en la boleta como candidato independiente a la presidencia? Bueno, esencialmente son requisitos que marcan la constitución de ser ciudadano mexicano, es el requisito más importante, pero al mismo tiempo tienen que registrar una asociación civil que será la encargada de presentar los informes de ingresos y gastos relacionados con esta campaña para conseguir el apoyo ciudadano que exige la constitución para posteriormente poner el registro como candidato independiente. Son principalmente eso, Pascal. Bueno, la cifra exacta de firmas que tienen que recabar cada uno de ellos, ¿cuánto es, Benito? Bueno, en el caso del presidente de la República son 866.593 firmas o apoyos distribuidos en por lo menos 17 entidades federativas que sumen que sumen cuando menos el 1% del total de la lista nominal de electores de cada una de ellas. ¿De acuerdo? En el caso del senador y diputado, ahí lo que la constitución tiene es el 2% de la lista nominal. Ese número varía de entidades que tienen cerca de 14 millones de ciudadanos inscritos como el Estado de México y hay entidades que tienen un número mucho más pequeño. Entonces, el número absoluto cambia de entidad en entidad. Lo mismo en el caso de los diputados, Pascal. De acuerdo. Ahí dependerá del listado nominal del distrito donde buscan la candidatura, ¿no? Es correcto. Oye, ¿ahí los plazos para senadores y diputados vencen igual el 14 de octubre? No, los plazos son diferentes. En el caso de los senadores, es el 11 de octubre y ahora tendrán 6 días más, entonces será hasta el 16 de octubre. En el caso de diputados federales, el plazo de los senadores es el 9 de octubre, con 6 días más, se da hasta el 15 de octubre. De acuerdo. En el caso de los diputados o diputadas, ese plazo venció el 4 de octubre, tienen 6 días más, entonces, pues es hasta el próximo lunes cuando tienen los aspirantes a diputados para registrar su intención de participar como candidato independiente. Bien. Bueno, oye, nosotros tenemos un dato de que van 11 que han manifestado su intención ante el Instituto Nacional Electoral de buscar la candidatura presidencial. ¿Tú tienes ese dato también? Bueno, los números están cambiando día con día. Hasta el día de ayer en la noche, había 12 solicitivos presentadas, con las cuales ya 6 se declararon procedentes, 3 están en estudio y 3 se declararon no procedentes. De diputados, se habían presentado hasta el día de ayer en la noche, 2, perdón, 3, 2 de las cuales se declararon procedentes y una más que está en estudio. Entre los que ya se declararon procedentes se encuentra José Pedro Kumamoto, que actualmente es diputado independiente por la legislatura estatal de Jalisco, y también a don San Francisco de Ordinín Frate, aquí en la Ciudad de México. En el caso de diputados, Pascal, se habían presentado hasta ayer en la noche, 194 solicitudes, de las cuales ya 64 se declararon procedentes y el resto están en estudio. El resto en estudio. Oye, todos tienen el mismo lapso de 120 días para recabar firmas, ¿verdad? Ese plazo es para los aspirantes a registrarse como candidatos independientes para el cargo de presidencia de la República. ¿De acuerdo? En el caso de los aspirantes para ser candidatos independientes a la finalidad, son 90 días, corre del 11 de octubre al 8 de enero del próximo año. En el caso de diputados federales, tienen 60 días y corre del 6 de octubre, ya empezó, hasta el 4 de diciembre de este año. Perfecto. Bueno, pues ahí están los datos. ¿La procedencia o no procedencia tiene que ver con los requisitos constitucionales y también con la integración de la asociación civil de la que nos hablabas, ¿no? Es correcto. Bueno, podrías decirme, a lo mejor sin ponerle nombre, pero me dices que en el caso que había 12, me dijiste que había 12 registrados, ¿verdad? Para presidente de la República, 3 se declararon no procedentes. ¿Cuál fue el motivo de la declaratoria de no procedencia de los 3 que van hasta la fecha? Bueno, no tengo los datos exactos, seguramente variará de caso en caso. Pero lo más probable es que tenga que ver con las características de la asociación civil. Tienen que apegarse a unos elementos que estableció. En todo caso, tienen todavía un plazo adicional para subsanar las posibles decisiones que hayan en esos documentos. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Oye, por último, ¿cuál es la instancia ante la que presentan estos documentos y manifiestan su intención de contender? Bueno, esa depende del cargo también. Si es la presidencia de la República, es en las oficinas centrales del mismo en que la dirección ejecutiva de las normativas y partidos políticos. Pero en el caso de senadores y diputados, pueden acudir a nuestras juntas locales en cada estado, o a las juntas distritales en cada uno de los distritos, donde acudir a la contender y a la comunidad de la contender. Oye, tengo una última, una duda que nos surgió ayer porque Jaime Rodríguez El Bronco, en Nuevo León, pues es actualmente gobernador y pues ha manifestado que va a hacer una consulta y que esa consulta va a aprovechar para recabar firmas. ¿Puede recabar firmas en tanto no deje el cargo de gobernador? ¿Lo permite la ley? Bueno, no conozco en particular la ley de Abolón. Las leyes generales no me traigan. Lo que sí está estrictamente perdido es el uso de recursos públicos por parte de un servidor público para los fines políticos electorales de la promoción personalizada. Entonces, se debe tener un, que este tipo de actividades para, ya sea hacer una consulta o levantar firmas de apoyo, se haga sin recorrer, sin utilizar recursos públicos, porque entonces se creería en una relación a los títulos otros que es parte de la Constitución. Ajá. Y tampoco tengo entendido que tampoco pueden usar los medios de comunicación para recabar esas firmas. ¿Cómo es esto? Es decir, ¿de qué manera pueden ellos decir, a ver, yo soy aspirante independiente, ya me registré ante el INE, estoy recabando firmas, y quiero que me apoyen los ciudadanos? ¿Qué medios puede utilizar para hacer ese llamado a la ciudadanía? Bueno, por supuesto que tienen que usar los medios de comunicación. Lo que no pueden es contratar tiempos en radio y televisión para ese propósito. Lo pueden hacer a través de conferencias de 30, lo pueden hacer incluso a través de inserciones pagadas en diarios, pero a lo que no pueden recurrir es a la radio y la televisión, porque también está prohibido la prostitución en el artículo de 30.1. Muy bien. Y pueden en redes sociales, ¿verdad? En redes sociales no hay nada prohibido. Es correcto. No está prohibido el intermiso de las redes sociales. Lo que creo que no está prohibido es fácil el intermiso. Bien. Pues Benito, muchas gracias por todos sus datos. Sí, perdóname. Pueden dar conferencias de prensa, entrevistas, pueden desplegar campañas de comunicación sin recurrir a la compra de tiempos. Ahora, por ejemplo, el gasto que hacen en este esfuerzo de recabar firmas, ¿cómo se paga? ¿Hay recursos públicos a disposición de quienes se registren? En esta etapa, que es para recabar las términos de apoyo, en las firmas, para no convertirse en candidatos independientes, no hay financiamiento técnico. Tiene la asociación, pero eso es la importancia de la asociación civil, que es la que será la receptora de las aportaciones para que a través de estas aportaciones se generen los recursos para financiar el esfuerzo de recolección de firmas requeridas para la de registrarse. Una vez que ya tiene su registro, entonces sí hay un elemento público. Ah, muy bien. Ahora sí, por último, ¿hay un tope en cuánto pueden recibir las asociaciones para este fin? Hay un tope en el que pueden gastar, establecido también en los acuerdos del niño. Por ejemplo, en el caso de candidatos a la presidencia de la República, el tope de gastos para los actos pendientes a recabar el apoyo ciudadano para comprender como candidato independiente, es de 33.6 millones de pesos. En el caso de candidato a diputado federal, es de 126.000 pesos. Y en el caso de candidato a senador, pues varía de acuerdo con el número de distritos que tiene cada entidad. El más alto es el Estado de México, el tope es de 2.2 millones de pesos. Y entonces más gastos vas a encontrar a querétaro con protección. Más bajo aún todavía Quintana Roo, con 336.000 pesos. 336.000 pesos. Muy bien. Pues muy completa la información. Te agradezco mucho estos minutos que nos has dedicado. Benito, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad, Pascal. Muy buenos días. Gracias, Benito Nacif, consejero del INE, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Pues datos muy interesantes. 12 entonces son los que se registraron para... Se han registrado hasta ahora para presidente de la República. Seis se declararon procedentes, 13 están en estudio y 3 más no procedentes, aunque pueden subsanar las fallas que hayan encontrado en su solicitud de registro. Y el plazo se amplió 6 días más hasta el 14 de octubre para registrarse en el caso de los aspirantes presidenciales por la vía independiente. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Vámonos a una pausa muy breve. Regresamos.